Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Fermín Toro constituye figura insoslayable del siglo XIX venezolano por sus convicciones políticas, su integridad moral y su obra intelectual. Fermín Toro fue autor de Los Mártires, considerada la primera novela venezolana. Se publicó en 1842. Ese mismo año pronunció el discurso de orden en el acto de repatriación a Venezuela de los restos del Libertador. Poco tiempo después, fue protagonista fundamental en el reconocimiento de la independencia de Venezuela por parte de España. También fue docente, congresante y secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en varias oportunidades. El 24 de enero de 1848, los seguidores del presidente José Tadeo Monagas asaltaron el Congreso para impedir que fuese destituido por violentar la Constitución. El episodio dejó como resultado varios muertos y heridos. Al día siguiente, Monagas, con el auxilio de soldados fuertemente armados, conminó a los diputados a que asistieran al Congreso para impedir que se rompiera el hilo constitucional. La respuesta de Fermín Toro a la convocatoria de Monagas fue terminante. Díganle al presidente que Fermín Toro no se prostituye. Durante el tiempo que gobernaron los Monagas, Fermín Toro no volvió a pisar el Congreso de la República bajo ningún concepto. Y esto no es cuento, es historia.